¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos, que hoy nos lleva por la cultura de una música popular que ha compartido identidad entre México y Cuba. Me refiero al danzón a través del piano del maestro Gonzalo Romeo, a quien tuvimos oportunidad de entrevistar, así como al director invitado de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, el maestro Alfredo Ibarra. También iremos a los carteles, la Bienal Internacional de Cartel, ya está aquí en Morelia, y muchos diseños de distintos países del mundo presentes en el Centro Cultural Clavijero. Además le hablaremos del gabinete, un esfuerzo creativo de las industrias culturales que desde Morelia se pueden mandar a todo el mundo. Los colaboradores como Cada Semana, Rimbombante, Identidad y Patrimonio, toma dos, y mucho más deseando que se queden con nosotros. Aquí iniciamos. Música El Gabinete Es un lugar donde podemos encontrar tecnología, historias, pero sobre todo museos. Le invito a que conozca esta empresa, que desde Morelia, Mar Fuentes Lanning, ha impulsado a través de distintos museos en el país, y una relación también con Francia, donde estará presente la cultura mexicana. Música Mira, el gabinete surge oficialmente como empresa hace dos años, y surge de una necesidad que habíamos venido viendo en realidad de 20 años atrás. También surge como parte de una dinámica de trabajo entre cinco empresas, que somos ahora en el grupo NU. En este grupo habemos una empresa que está dedicada a Editorial Digital Interactivo, que es Manuvo, que es de las más reconocidas ya en el medio. Gus and Hopper, que es una agencia de comunicación digital. Y Ava Media, que es una productora audiovisual. Y Dígono Aplicaciones, que es el brazo tecnológico propiamente del grupo. O sea, en Dígono prácticamente se desarrollan todas las aplicaciones para web o teléfono, sobre todo móviles, para teléfonos y para tabletas. Juegos, por ejemplo, también, juegos interactivos. Entonces el gabinete se concentra básicamente en lo que tiene que ver con experiencias digitales dentro y fuera del museo, más allá de las paredes del museo. Entonces el gabinete que ahora se transforma, se cambia de rostro también. También el gabinete es ese espacio para contar historias de los objetos y de las colecciones a través del diseño y de la tecnología. La curiosidad por saber, por conocer, es innata en todos los seres humanos. Y a veces cuando nos hacemos adultos la perdemos. De repente cada vez nos sorprenden menos cosas. Y a los jóvenes, por ejemplo, que están acostumbrados a acceder al contenido ahora ya a través de los dispositivos móviles, pues es más difícil aún sorprenderlos. Entonces creo que es un potencial enorme el que hay. O sea, los museos tienen o están en el proceso, muchos de ellos, incluso en nuestro país en donde hay una gran tradición de museografía, transformándose, transformándose para comunicar, para comunicar de manera diferente lo que tienen dentro, lo que pueden dar. Recientemente tuvimos en el Museo Nacional de Antropología, al mismo tiempo dos exposiciones en las que participamos con interactivos y experiencias digitales. Uno fue Escudo Nacional, como te decía, y otra fue una exposición bien interesante que se llamó Universos Huicholes, Caminos de Luz, Universos Huicholes. Y ahí, a través de una sola pieza, que era una tabla de estambre, se hablaba sobre toda la cosmogonía huichola, ¿no? Entonces esas aplicaciones que hicimos, que están disponibles para descarga gratuita en la red, en la tienda App Store y también un sitio web, que es, si no me equivoco, www.universoshuicholes.ina.gov.mx, pues podrán ver algunas de las cosas que hemos hecho recientemente. Afortunadamente, ahora desde el gabinete no solamente estamos haciendo contenido digital para museos, sino también contenido para museografía. El equipo en el gabinete está integrado por varios perfiles, o sea, creo que es una gran fortuna tener distintos perfiles. Tenemos diseñadores gráficos, arquitectos, historiadores de arte, artistas digitales, ilustradores digitales o tradicionales. Entonces, pues esta diversidad de perfiles que hay en el grupo nos permiten hacer cosas distintas, ¿no? Lo mismo hablar de cerámica griega y hacer interactivos para eso, o hacer la curadoría o el contenido por una exposición sobre la industria automotriz, que es en lo que hemos estado trabajando más recientemente, ¿no?, en Guanajuato. Entonces, esto que mencionabas de Europa, por fortuna, nos invitaron a un coloquio sobre Abraham Moll, y este coloquio estará en la Universidad de Estrasburgo los días 28 y 29 de septiembre, y nos invitaron a hacer una exposición, una muy pequeña exposición en la biblioteca de la universidad, alrededor del arte kich mexicano, o del, pues, más que arte, te diría que es una exposición sociológica, ¿no?, que va alrededor de cómo los mexicanos, a través de la comida y de la sal y la pimienta, que es como el núcleo conductor de esto, he venido buscando en mercados múltiples saleros de todo tipo, entonces, a través de la sal y la pimienta, cómo los mexicanos, con la comida y la celebración, nos hacemos felices, porque la teoría de Abraham Moll sobre el kich es que es el arte de la felicidad. Entonces, pues, es hablar de la felicidad, de México, de un poco de México y llevarlo a Francia, como ya ha venido haciendo el esfuerzo el grupo NU, y también de tener una representación de Manuvo en Francia y en Colombia. Entonces, pues, estamos bien contentos, porque, pues, finalmente yo estoy haciendo lo que más me gusta, trabajar en museos, con gente de muchas disciplinas, y me gusta mucho trabajar en equipo, así que, pues, creo que se está haciendo, pues, un ambiente muy sabroso, y con la ventaja de poder trabajar desde Morelia y hacia el mundo, ¿no? Allí está el mundo. Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar, desde el Templo de las Monjas, en el Centro Histórico de Morelia, lugar donde conoceremos la pintura de gran formato, que representa a Santo Tomás de Aquino, en el antiguo convento de monjas de Valladolid. Acompáñenme a conocerlo. Dentro de la colección pictórica virreinal que resguarda el Templo de Santa Catarina de Sena, o las monjas, destaca un lienzo de gran formato y de autor anónimo, en el que se retrata a Santo Tomás de Aquino, dentro de una escena fantástica, en la que, a manera de escenario, aparece la fachada y portadas pareadas del convento y templo de las monjas, en una especie de apoteosis que presenta al santo italiano con los atributos que lo caracterizan, los cuales son el hábito dominico, orden monástica a la que pertenecía y el libro, que sintetiza el tomismo, sistema filosófico básico de la escolástica. En la pintura barroca nuevo hispana, la figura humana se convierte en el objeto central, alcanzando su forma más idealizada. De esta manera, la imagen de Santo Tomás de Aquino funge como un eje visual que articula las secciones de la obra. Cabe destacar el exquisito pincel que el artista trabajó con gran maestría en las proporciones de los personajes y los objetos, dotándolos de vida propia por medio de colores encarnados y volúmenes. Por otra parte, la postura en tres cuartos, fórmula básica del retrato virreinal, dota de movimiento y dinamismo, mientras que los elementos arquitectónicos y escenográficos dan ese toque intimista y cotidiano a la obra. En el ángulo superior se observa un rompimiento de la gloria, apareciendo la figura de dos ángeles que portan la corona de laureles, propia de los mártires, y la urna de las siete ciencias, mientras que un querubín de gracil revoloteo corre el lujoso cortinaje vermelo que descubre un retablo estípite y sobre la mesa de altar el Cristo de las monjas. En el ángulo inferior izquierdo aparece el efigie de un joven Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, de cuya boca emanan las palabras «Cree da éste, porque su doctrina permanecerá eternamente». Rosas y coloridos tapices complementan la escena. Santo Tomás de Aquino afirmó en una de sus disertaciones filosóficas que la percepción de la belleza es una especie de conocimiento. Acerquémonos pues a la sabiduría a través de la belleza del arte. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. Identidad y Patrimonio que a través de Francisco Béjar nos lleva a recorrer los acervos, los rincones, la historia de esta ciudad colorida. Me da mucho gusto saludar en esta emisión de Asientos Michoacanos al maestro Gonzalo Romeo, quien es un músico muy destacado, como ya hemos comentado también, proveniente de una familia de destacados músicos cubanos, desde La Habana para México, este país que lo ha acogido desde hace ya un largo tiempo. Y también la permanencia, el cariño del público a través de estos danzones que hacen fraternidad, que extienden lazos, simpatía entre Cuba y México. Un repertorio que tiene muchos años ya, maestro, a cuestas, además de muchos otros proyectos que emprendí. Sí, este es un proyecto que yo oíde en Cuba y que desarrollé en general, digo, creo que en su plenitud más que en general, en México. Los danzones son, es una de las músicas que Cuba y México comparten en plena fraternidad, ¿no? Igual que el bolero. Son dos géneros que se dan por igual en un país y en otro. Esto era un viejo proyecto mío de hacer un programa sinfónico sobre el danzón. Un programa que está pensado para escucharlo sentado en un teatro. No es un baile. Claro, siempre en el teatro hay quien se levante y baila, eso no es inevitable. Pero bueno, está pensado como un programa de música instrumental para ser escuchado. El danzón tiene enormes valores expresivos que deben asumirse como si asume la mejor música de cualquier lugar. México ha sobrevivido. La verdad que si le soy totalmente franco, en Cuba nadie se acuerda de esto, ni tan siquiera se acuerdan de que fue proclamado alguna vez el baile nacional de Cuba. Está muy disminuido el afecto por este género que de todas maneras es un género bailable de una música que finalmente es una música vieja de finales del siglo XIX. El esplendor del danzón fue justamente durante los primeros 35, 40 años del siglo XX el que al danzón se sobrepuso el cha-cha-cha pero mientras no se inventó el cha-cha-cha lo que se bailaba en Cuba básicamente era danzón. De entonces para acá pues el género ha sido un poco relegado. Sin embargo en México la gente lo sigue queriendo. No digo que todo el mundo pero bueno, hay sus cofradías de bailadores y se sigue estimulando sobre todo las gran fiestas o el gran acto social que convoca el danzón porque el danzón tiene eso también en una especie de rito. ¡Gracias! Este programa lo escribo precisamente por mi formación como músico formado conocedor de la orquesta o sea, esto no lo... esto tiene mucho que ver también con la academia con el conservatorio no es algo intuitivo esto todo está escrito. El danzón es un antologista por excelencia ¿Qué fue a parar el danzón? Las canciones de la trova más populares formaron parte del danzón los fragmentos de ópera más populares fueron al danzón así, el ballet fue al danzón todos los compositores al menos los cubanos no digo que en México esto haya sido igual utilizaron mucho el danzón para poner lo que estaba de moda. El Nereidas que yo escribí Nereidas para dos orquestas de cuerda básicamente tiende a... se muestra exactamente al revés de como los mexicanos lo ven los mexicanos hacen ruido con Nereidas yo toco el Nereidas como si fuera una pieza clásica me lo imagino bajito y claro en su momento también me suelto ¿no? y lo pongo a... lo pongo vivo a candente porque Nereidas tiene eso pero yo sublime esa música finalmente es una versión Antonio María Romeu que es mi tío abuelo hermano de mi abuelo fue el que introdujo la modalidad pianística en el danzón el danzón se tocaba con orquestas de alientos y Antonio María en sus años mozos joven en sus años jóvenes empezó a reproducir en el piano lo que tocaban las orquestas danzoneras y finalmente se creó una modalidad pianística del danzón que es casi casi absolutamente propia de la familia Romeu mi abuelo tocaba muchos danzones y los tocaba excelentemente una tía mía la hija mayor de todos ellos también fue le encantaba tocar danzones y yo era de eso cuando yo hice este programa lo hice también un poco pensando en rendirle un tributo a mis familiares ¿no? a lo que y al danzón en la misma medida que es decir en la medida que lo que el danzón significa para la familia Romeu o significó esto es un poco lo que yo trato de reproducir maestro vamos a escuchar lo que viene en esta segunda parte muchas gracias un placer conversar con usted muchas gracias a usted encantado seguimos con más acentos michoacanos muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! 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 Seguimos con más acentos michoacanos y como en este paisaje lleno de color, textura, líneas, es que también el cartel ha llegado hasta Morelia a través de la Bienal Internacional que reúne más de 300 ejemplos de todo el mundo que privilegian, por supuesto, el diálogo en medio de recursos tecnológicos. Vamos al Centro Cultural Clavijero para que disfruten esta exposición. Estos carteles son muy atractivos, como dices, dan rienda suelta a la creatividad. Es muy interesante verlos, pero también hay que pensar que están descontextualizados. Es decir, no fueron hechos para estar en una exposición. Y eso es también interesante porque muchas veces tenemos una parte de lo que dice el cartel. Incluso en carteles donde los idiomas son en árabe, ni siquiera entendemos de qué es el cartel. Entonces, lo que hay es una valoración estética del cartel, que eso es lo que aquí está presente. Pero es muy interesante cuando te metes a conocer qué es lo que dice ese cartel, o sea, para qué fueron hechos. Hay un diseñador muy famoso, Félix Beltrán, que decía que un cartel es un grito en la pared. Y entonces te tiene que llamar la atención y tienes que entender de un solo golpe de vista. Eso es interesante. Yo creo que es como muchas cosas. Esto siempre tiene como dos filos. Porque yo insisto a veces en la otra parte. Insisto y al mismo tiempo me contradigo. Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, mis carteles no están hechos para estar expuestos en un museo. Pero me da mucho gusto verlos en un museo como descontextualizados, digamos, como una obra de arte. En realidad se empiezan a convertir ya en una obra de arte por sí mismos. A los carteles les pasa, desde mi punto de vista, lo que les pasa a los libros. Hace 40 años había gente que los sentenciaba y decía que ya iban a morir. Los libros igual hay gente que dice que ya van a desaparecer, con todo esto de la cultura electrónica y todo. Y sin embargo, tienes una variedad impresionante de cosas, de carteles. Esta es justamente la muestra de eso, de música, de teatro, de cultura, de derechos humanos, comerciales. Siguen vigentes todavía, ¿no? En lugares donde tú pensarías que ya no va a haber carteles, ahí siguen, ¿no? Porque siempre esa presencia física es difícil de reemplazar. Y es lo mismo que los libros, yo diría, ¿no? Ahora, pues igual que hay libros de culto, también hay carteles de culto. Igual que hay libros comerciales, hay carteles comerciales. Igual que hay, y por ejemplo, ahora lo ves, hay un renacimiento, por ejemplo, del libro como una artesanía. Bueno, pues en los carteles también se está dando eso, ¿no? Aquí tú vas a ver carteles, pues hechos en máquina, pero muchos carteles, especialmente los culturales, son carteles producidos a mano, ¿no? Impresos como obras de arte. Aquí los museógrafos han decidido mezclar las diferentes categorías. Entonces, no se asusten si ven un cartel sobre biodiversidad junto a unos derechos humanos. Eso lo vemos en la calle. Cuando vemos un cartel pegado a otro, tienen temáticas distintas. Museográficamente eso es válido. La Bienal de Varsovia sí lo hace. No lo hace por categorías, lo hace por nombres de autores, por ejemplo. En fin, hay muchas metodologías para hacer esto. Pero nótese que toda la obra que está aquí está dividida en categorías, que cada categoría tiene un premio, y que cada vez ese premio ha ido aumentando en cantidad y en calidad por el prestigio que va ganando la Bienal y por los convocantes que se tienen. El Comité Internacional que selecciona de los miles de carteles, yo creo que llegaron más de 5 mil a esta Bienal, más o menos 300 y tantos carteles. Acentos michoacanos en constante movimiento. Y por ello, la palabra rimbombante de César Iván López Rochlin a partir del próximo programa cambiará a equijiría. Pero quiere saber, ver, escuchar a qué se refiere, aquí la invitamos. Hace muchísimo tiempo, cuando los griegos caminaban de sus ciudades polis, ellas todas libres, con su propio gobierno, con su propio ejército, y tenían que trasladarse de un lugar a otro, lo tenían que hacer casi siempre con el miedo de verse inmiscuido en alguna guerra o conflicto entre ellas. Sin embargo, había un momento, había un pequeño lapso en el cual eso no pasaba, ya que se dictaba una tregua. Esta tregua era en base a los deportes. Cuando existían los juegos, entre ellos, por ejemplo, el Olímpico o los Juegos Panaticos, muchas de estas personas trataban de viajar para conocer y ver las proezas de estos grandes atletas, que sin ninguna otra recompensa más que tener la gloria olímpica, llevaban al extremo sus cuerpos, trataban de llegar a ser más fuertes, más grandes, más rápidos. A esta tregua se le conoció con el nombre de equigiría, y si nosotros tuviéramos que buscar un elemento etimológico para definirlo, sería precisamente eso, paz olímpica, paz durante el periodo de los Juegos, paz para que las personas pudieran entender que el deporte es algo mucho más que simple y sencillamente el esfuerzo de unas cuantas personas. El deporte es también cultura, el deporte es política, el deporte se inmiscuye en todos los ámbitos del saber, el conocer y el sentir humano. Es por eso que vamos a tener esta equigiría, esta especie de paz, esta especie de descanso, para empezar a hablar de lo que es el deporte y cómo influye en todos los ambientes culturales de las personas. Así que este rimbombante se transforma ahora en una equigiría y disfruta de esta paz. Seguimos en este espacio público donde tenemos invitaciones distintas a disfrutar de las artes y la cultura aquí en Michoacán. Vamos a hacer una pausa y enseguida la entrevista, el ensayo y el concierto con la Orquesta Sinfónica de Michoacán, el maestro Alfredo Ibarra y el concierto de Danzones Sinfónicos. Me da mucho gusto poder saludar en esta emisión de Acentos Michoacanos al maestro Alfredo Ibarra, quien es un viejo conocido, un músico, un artista que ha estado vinculado a la escena local y particularmente a la actividad de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Hace ya más de 11 años, Alfredo, que estuviste aquí al frente como titular de esta orquesta. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar de vuelta, de verte y saludar a todos los amigos que dejé muchos aquí. Así que un día de fiesta más para mí, una semana muy enriquecedora de tener la oportunidad de hacer este programa maravilloso, Danzones de Cuba y México, con un viejo amor. Es la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Soy un convencido de que las orquestas son organismos vigentes, actuales, y por lo tanto no pueden aislarse en una burbuja de solemnidad que los aísle del fenómeno intrínseco que le da origen y sentido a una orquesta, que es el de comunicar a través del lenguaje sonoro. Entonces, si es un lenguaje, mal haríamos en no comunicar nada. Así que sí, integrarse con las nuevas dimensiones que hay. Ahora, para los jóvenes que descargan todo, los discos compactos ya son casi instrumento de museo, estar abierto a esa integración con quienes nos escuchan, y eso le da vigencia a las orquestas. Aparte, tienen una función como museo, porque como la música es intangible, no podemos colgarla como un cuadro en un recinto y que las generaciones las vayan viendo, sino que una parte del trabajo de una orquesta es ese trabajo museo y entonces tocar la Quinta de Beethoven y similares para las nuevas generaciones. Pero no sólo eso, porque eso te aísla, te aleja, no te da vigencia. Entonces, algo tan maravilloso como los danzones y en un espléndido trabajo del maestro Gonzalo Romeo, que integra a lo mejor de dos mundos, con el sabor popular de la esencia de música de baile, pero revestido de este lenguaje sinfónico que le ha quedado espectacularmente bien hecho. Yo creo que hay una disyuntiva, hay quienes optan por la vía absolutamente tradicional, puede ser muy respetable, pero yo soy de los que creen que hay que integrarse y hay que buscar, estar abierto. He hecho conciertos de música de cine, de música de videojuegos, de cosas populares. Ahora con mi orquesta hacemos el concierto de la María Chivarga Sinfónico y he acompañado a Metallica y Pink Floyd y Queen. Lo llevé a Ofunam por vez primera, regresamos a fines de este mismo año y aquello fue un parteaguas. La Ofunam era una orquesta muy tradicionalista hasta ese momento y aquí tuve la oportunidad de ir probando esa transición de lo muy solemne y formal a lo más abierto y con una búsqueda incesante de conectar con nuevos pueblos. En nuestra configuración como seres humanos la cultura no es innata, tenemos que adquirirla y tenemos que humanizarnos y quienes tienden a descartar la cultura deben saber que no hay presupuesto que pague suficientes policías para cuidarnos unos a otros. Entonces, cuando generas la conciencia a través del arte, entonces hay un respeto a ti mismo y a tu entorno. Y entonces es una vía que no se debe dejar. Gracias, maestro. Al contrario, yes. Maestro Alfredo Barra, director invitado con la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Vamos a escuchar un segmento musical de este concierto, Danzones Sinfónicos, también con la presencia del maestro Gonzalo Romero. Gracias, maestro. 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 Quiero comentarles también que les vamos a dejar una rola bien sabrosísima de Escape. Seguramente van a brincar, van a saltar. Saludos a mis colegas músicos que van pasando. Y, bueno, lo van a disfrutar bien sabroso. Los dejo con Escape. Los dejo con Escape. Esto suena así, señores. A brincar, haciendo el caser, señora, con todo y todo. Nos vemos en la próxima. Alex García. La vida continúa en nuestro planeta. ¡Planeta! ¡Escoria! ¡Vaban fuerte! ¡Eh, va! ¡Eh, va! Vas a conocer a esta tierna humanidad, es un juego cruel de un sistema trivial, el horror, el placer, la miseria, el poder, el rincón, el amor, mira a tu alrededor. Pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución, las sierras continúan devorando a indocentes, tendrás que convivir con la desesperación. Gracias Alex García por su toma 2 y la invitación que semana tras semana nos hace a conocer distintos géneros musicales. Les invito a que escuchemos un fragmento del concierto ofrecido por la orquesta juvenil Eduardo Mata desde la UNAM hasta Morelia y el Teatro Morelos, un concierto que rememora la música mexicana pero también la universal. Así que le invito a que escuchemos este concierto con su director titular, el maestro Gustavo Rivero Veros. Gracias. 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 Llegamos al final de acentos michoacanos agradeciendo las facilidades otorgadas para esta emisión de acentos a la Orquesta Sinfónica de Michoacán con la realización de Manolo González, la producción de Liliana Guadarrama y la cámara de Luis Ángel Trujé que se despide por hoy Yasmín David en los contenidos y la conducción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.